¡Hola! Hoy te voy a presentar mi unboxing de campaña 3. Vamos a conocer qué productos he solicitado en mi pedido personal. ¡Listo! Aquí está mi caja. Ahora sí vamos a empezar a abrirlo. ¡Listo! Ya está. Ahí veo mi bonificación en el lindo C de ollas. Y empezamos con la oferta millonaria Complejo Reconstituyente Antiedad 99 soles. Gran precio para adquirir. Y ahora, aquí les presento. Voy a abrir esta cajita. Trae una compra especial que es el masajeador facial de cuarzo rosa. Podrás llevarte este cuarzo rosa por la compra del suero concentrado hidratante o por la compra del óleo reparación profunda. Esta belleza es para hacer masajes en nuestro rostro y poder tener una mejor circulación. Y aquí tenemos una oferta muy buena también, el 2x1 limpiador tonificante anti-edad 2x67 soles. Un buen precio en esta campaña 3 para aprovechar. Veamos qué más. Y por aquí está mi regalo. Es el perfume Cori. Me llegó por un concurso de unidades de la campaña anterior. Continuamos con un precioso, una preciosa joya. Esto es un par de aretes, aretes colgante de Oresi. Miren, esta belleza es hermoso. De verdad que es lindo, muy elegante. Como dicen, menos es más, ¿no? Una joya pequeña. Y por aquí está el óleo reparación profunda. Que se usa para poder repotenciar el tratamiento. Y está al precio de 105 soles. También un precio para poder adquirir. Y aquí tengo un producto de maquillaje. Un pedido para una clienta. El delineador líquido punta plumón. A un super precio de 28 soles 50. Y además tengo demostradores. Esta campaña 3, Jambal se ha lucido con todos los demos. Tengo Bio 1000, tengo la nueva fragancia, osadía infinita. Que la voy a probar. Me ha llegado muchos demos, estoy feliz. Y voy a probar abriendo la botellita que viene de un mililitro. Y vamos entonces a abrir la botellita, a probar. Y ahora a sentir el aroma. Que pase unos segundos. Un poquito más. Cerramos bien la botellita. Y ahora sí, a inhalar y a conocer la fragancia, osadía infinita. De verdad que le doy 10 de 10. Buenísima, la fragancia exquisita. Bien, ahora les muestro mi linda bonificación. El C de ollas de la marca Bihome. Que fue de campaña 1 y 2. A ser en cada campaña de 450 a más. Te quiero contar que también me llegaron mis bonificaciones del nivel 2 de campaña anterior. Aquí tenemos la sandrichera. Y por acá tenemos el hervidor eléctrico de 2 litros. Esos son los dos premios y aparte también me llegó la bonificación del nivel 1. Les presento la bonificación del nivel 1. Cómo nos llega dentro de la caja con los dos manuales de instrucción. Para que nosotros podamos armar, ¿no? Llegan aquí dos manuales. Y ahí están las tapas que vienen para poder colocar el agarrador. Ahí vienen en bolsitas separadas. Aquí está la sartén que también llega para poder colocar el mango. Llega separado. Vamos colocando por aquí y por acá está la cacerola. La cacerola para colocar el mango. Y la olla más grandecita. Que también vamos a colocar sus asas respectivas. Esto es la bonificación del C de ollas. Y luego lo vamos a ver armado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!